¡Hola! Como pone en el título, este vídeo contiene spoilers, spoilers como este. También tela marinera. Por supuesto, el Spider-Man 2 es una historia de amor entre dos homosexuales, Harry y Peter Parker. Es así. Ya cada uno que lo vea. Y luego está Mary Jane, que está por allí, pues, dando botas con la moto sin hacerse daño, y es como el hombre del videojuego. Pero el Spider-Man 2 es la historia de amor entre Peter Parker y Harry. No es ningún secreto que el Hombre Araña se encuentra en un estado de forma enorme, en lo que se refiere a sus obras, a no ser que leas cómics. Pero fuera de los bocadillos y las viñetas, llevamos unos años espectaculares. La trilogía del universo cinematográfico de Marvel y su crossover con los cabezas de red previos, las aventuras de Miles Morales con todas sus contrapartes multiversales, y por supuesto el Titán que fue el videojuego de 2008 desarrollado por Insomniac. Lejos de asemejarse a aventurillas comiqueras o a las blandísimas historias de los videojuegos publicados por Activision, Insomniac fue a por un estilo enormemente cinematográfico, un blockbuster con todas las letras, con grandes set pieces, una historia muy dramática y hasta escenas poscréditos. Y si bien no dejaba de ser otra aventura narrativa de acción en tercera persona con árbol de habilidades como a Sony le gusta, jugarlo era una delicia, desde su sólido y espectacular combate hasta su perfecto balanceo, siendo sus extrañas secciones de sigilo quizá su único punto duramente criticable, porque ¿a qué coño venía eso? En 2020 nos entregaron una sólida aventura de fin de semana con Miles Morales, y poco después se anunció formalmente la secuela de la entrega de 2018, y los elementos eran claros, directos y apoyados en las dos poscréditos de ese juego, Spiderman y Miles trabajando juntos y el simbionte, que no había tenido muy buena suerte en el videojuego, más allá del sistema de combate de Web of Shadows y el Shattered Dimensions, supongo. Y tras meses y meses donde lo único que habíamos visto sobre el juego era ese tráiler de un minuto y esa imagen de los dos Spiderman repetida hasta la saciedad, por fin llegó el esperado gameplay, y lo hizo por todo lo alto. Esto prometía la hostia, no solo a nivel de combate, porque esas habilidades del simbionte tenían pintaza, sino en lo referente a set pieces flipantes, uno de los principales motivos por los que juego a estas aventuras así más narrativas, y sobre todo en lo referente a sus personajes, con ese combo de Peter y Miles pudiendo cambiar entre los dos, y sobre todo con el simbionte, que estaba comenzando a medrar en la psique del arácnido, volviéndole mucho más agresivo hacia sus enemigos y hacia sus propios aliados. Sin duda, se venía. Ahora bien, si por algo destacó Spiderman 2, es por ser de lo poco destacable de un Playstation Showcase que dejó frío a todo Dios, y siendo además el único videojuego que Sony tenía preparado para este año, junto a Final Fantasy XVI, pero ese era solo exclusivo temporal, pues la nueva obra de Insomnia quedaba colocada en una posición muy incómoda, teniendo que tirar de un carro que no parece tener nada más que ofrecer próximamente. Súmale la avalancha de marketing típica de los grandes lanzamientos, y el hecho de ser la secuela de uno de los mejores juegos de superhéroes de la historia, y tienes un cóctel de expectativas de puta madre, de estos que pueden destruir obras enteras. ¿Cómo ha salido la movida? Pues a eso vamos. Acompañadme en el análisis del único exclusivo tocho que Sony tiene para nosotros este año, que se vienen curvas, hostias, set pieces de flipar y el exagerado swag de un adolescente afroamericano. La movida empieza con Harry Osborn mirando al simbionte, mientras habla con su padre muy abatido, diciéndole que ha aceptado su muerte, por lo que asumimos que está enfermo. Pero Norman no está dispuesto a dejar ir a su hijo, de hecho dice esta misma frase como si fuera un asunto de ego, no de naturaleza humana, y le mete el simbionte a su hijo en una escena muy rápida pero realmente terrorífica. Tras esto, pasamos a los panas arácnidos, que se encuentran en una situación muy curiosa. A diferencia de lo que parece creer el universo cinematográfico de Marvel, las identidades secretas en los superhéroes están guapísimas, porque pueden dar lugar a situaciones tanto tensas como cómicas. Y aquí tenemos justo eso, con Peter siendo el nuevo profesor de la clase de Miles y ambos teniendo que marcharse para compartir nada más y nada menos que un combate contra el hombre de arena. Y me gusta que nos metamos con este villano. Primero, porque continúa la tradición de Insomniac de empezar con un villano que luego no será especialmente importante pero que mola verlo en pantalla. En el videojuego de 2018 era Kimping, en Miles Morales era Rino, lo que molaba aún más debido a los encuentros que tenían Miles y Rino en el juego de 2018, y aquí es el coloso arenoso. Alguien que no me parece interesante como para llenar una trama de videojuego entera, pero como aparición de prólogo está brutal. El combate contra Sandman es una tremenda set piece que puede recordar al Kronos de God of War 3 y que tiene de todo. Desde planacos hasta una puta onda vital pasando por mini Sandmans con los que pegarse. Y aparte de una sacadita de polla para empezar fuerte, y que como set piece inicial supera en espectacularidad a los inicios de los dos videojuegos previos, también supone un recordatorio de todas las mecánicas previas que conocimos en los videojuegos anteriores. Tanto combate y balanceo como el puño eléctrico de Miles y los devastadores ataques especiales que ya se han vuelto un meme en la comunidad del arácnido. Y de paso se aseguran de presentarnos un par de mecánicas nuevas con Peter, siendo estas la andanada arácnida, un combo de golpes con las patas de araña del Iron Spider que busca asemejarse al golpe eléctrico de Miles, y las alarañas, ese traje de ardilla voladora estilo Just Cause 3 que ya pudimos ver en Spiderman Homecoming. Pero vaya, que Sandman nos la chupa, le dice a los chavales arácnidos que tengan cuidado con lo que se viene, y lo que se viene es Kraven, el cacho de ruso cazador que vimos al inicio de la demo de PlayStation Showcase, y que aquí es presentado con esa misma cinemática. Después de este inicio por todo lo alto, la cosa se va relajando. Una larga sección nos recuerda a otro buen puñado de mecánicas mientras hacemos secundarias de pegarle a gente y salvar a otra gente, además de experimentar por primera vez esa mecánica de cambiar entre los dos Spiderman que sin duda viene de GTA V. Y también se nos presenta un coleccionable muy curioso, que son los cristales de Sandman, arena cristalizada que contiene fragmentos de sus recuerdos, y que juntos forman una pequeña pieza de lore en torno a su arenosa figura, y aparte nos permite darle de leches a unos pocos hombres arena. Tras este largo segmento más relajado, el pobre de Miles se queda sin poder hablar con su profesor por sus cosas de Spiderman, y el aún más pobre de Peter pierde su trabajo por los mismos motivos, al menos en sus aposentos le recibe MJ, que ahora tiene cara de llevar 20 años cotizados, pero que es una tía chulísima con una motarra de cojones. Y mientras recogemos la casa de Peter, vemos un flashback precioso con el arácnido más jovencito, aún con su look de super nerd, donde tía May le explica el concepto de equilibrio. Y le anima en un momento de fracaso, bien conectado con el estado de Peter en el presente. Tras esta perfecta demostración de sutileza, MJ nos cuenta que tiene un soplo. Van a trasladar a dos malosos de la balsa, aquella prisión para malosos que vimos en el primer juego. Pero ahora no es momento para la villanía, ya que en la puerta de Peter está nada más y nada menos que el bueno de Harry, en lo que juraría que es una referencia a Ultimate Spiderman. Y con lo mucho que se emociona MJ, sospecho que aquí puede haber otra referencia a Ultimate Spiderman. Guiño, guiño. En fin, que Harry se lleva a Peter a un pequeño viajecito en plan Midwest Emo, con su paseo en bicicleta, su infiltración en el instituto de su adolescencia y esas movidas. Y este viaje se intercala con un flashback en el que ambos chavales se cuelan en el instituto para conseguir un pendrive que necesitan. A nivel jugable, esta sección es muy interesante. En el pasado sirve como tutorial de sigilo, lo cual supone otra sección de sigilo con un personaje más o menos civil, lo cual era algo pocho del primer juego, pero esperemos que no haya más. Mientras tanto, las secciones del presente presentan un par de mecánicas pequeñitas, de estas que aparecen solo para un momentito. Dado que estas mecánicas son montar en bicicleta y jugar al baloncesto, juraría que GTA V no es el único Grand Theft Auto del que han cogido inspiración. Y como tras la calma viene la tormenta, el segmento del pasado de Harry acaba con él descubriendo que su madre ha muerto, algo con lo que Peter puede empatizar perfectamente debido a lo de su tío. Y el del presente acaba con Harry ofreciéndole un nuevo trabajo a Peter en Oscorp. Debo destacar que la parte de Harry bebe mucho de Ultimate y un poco de Amazing Spider-Man 2, con eso de que Harry se va supuestamente a Europa a tratarse una enfermedad. Aunque si mal no recuerdo ahí el que estaba enfermo era su padre, pero en fin, da igual. Es muy curioso lo mucho que me siento conectado a los personajes de este juego. En parte es obviamente por ser personajes a los que he visto en mil adaptaciones. Pero creo que el hecho de que cada personaje haya tenido su propia aventura para desarrollarse es algo muy importante. Algo así como el universo cinematográfico de Marvel, que solía tener personajes muy desarrollados gracias a sus películas individuales. También tenemos un poco de movida con Miles, que además de recordar a su padre con cariño y melancolía, debe enfrentarse a la peor pesadilla de un adolescente. Que tu madre se eche novio. Pero es buen chaval y lo acepta sin problemas, así que se ha ganado un paseíto en Alaraña y nosotros nos hemos ganado otra set piece. Llegamos a ese traslado para vigilarlo y sabemos que el escorpión está ahí, pero resulta que también aparece Mr. Negativo, Martin Lee, el señor que provocó el atentado que acabó con la vida del padre de Miles. Y Miles amenaza con que se le vaya un poco la olla, aunque por el momento Peter consigue calmarlo. Y bueno, aquí calma ninguna, porque durante el traslado aparecen Craven y su gente, que atacan el barco de prisioneros con la intención de capturar a los villanos. Así que se viene la movida. Este segmento tiene dos partes claramente diferenciadas. Primero nos pegamos contra muchísimos enemigos en la cubierta controlando a Peter, y después estamos en el interior con Miles, donde el muchacho intenta salvar a los villanos y también a los guardas que puedan quedar ahí dentro. Además, consigue un nuevo poder eléctrico, pero casi deja que Mr. Negativo muera ahogado. Así que muy mal hecho, chaval, debería darte vergüenza. Y en fin, también es envenenado por Scorpion y ve algunas visiones, un segmento bastante típico. Estaba en, por ejemplo, Dying Light 1, así de repente se me ocurre. Pero más adelante la cosa se enturbia un poco, ya que Miles está tan centrado en Mr. Negativo que casi permite que un montón de gente muera, debido a la destrucción causada por el barco accidentado. Lo cual casi me mata de la ansiedad, pero es una forma genial de reflejar lo muy traumado que sigue Miles ante la muerte de su padre, ya que sigue buscando venganza. Y si bien los malos se llevan a los otros malos, al menos los Hombres Araña consiguen salvar a los civiles y el día. Jugablemente, esta set piece está guapísima, pero lo que más destaca con el mando en la mano es lo muy superados que nos sentimos. Las huestes de Kraven son muy numerosas y muy poderosas, y parece que nunca se acaban. Sospecho que cuando tengamos el traje negro podremos reventarlos de forma mucho más sencilla, lo cual nos transmitirá la sensación de poder que embriaga a Peter de forma jugable. Y también destaca todo lo relativo a Miles en lo que al apartado narrativo se refiere, ya que esa furia que siente puede dar para momentos muy tochos, sobre todo en contraposición a ese Peter corrompido por el simbionte que sabemos que va a llegar. Pero ahora mismo la movida es de Miles, que está con sus rayadas, pero por suerte tiene a su tío Aaron, que quiere verle un rato. Debo reconocer que, en lo que respecta al tío Aaron, estaba verdidísimo, porque vengo de Akros de Spider-Verse y el Miles de esa peli vio morir a su tío y todo eso. Pero es cierto que en esta versión no, aquí le pegaba de leches pero sobrevivía y tiraron por matar a su padre porque tremendo evento canónico, ¿verdad? Aquí Aaron sí recibió de leches por parte de Miles, pero solo fue a la cárcel y acaba de salir hace relativamente poco. Tras darle una charla así bonica, donde además dice que ha dejado de ser el Prowler, a ver cuánto dura eso, le manda a echarle un ojo a uno de sus antiguos alijos de tecnología, desbloqueando así un nuevo tipo de misión secundaria. De hecho, a estas alturas me está rayando un poco el tema de las misiones de historia consistentes en introducir secundarias, porque llevamos más o menos un tercio de las misiones, pero seguimos en modo introducción y temo que esto pueda llevar a que el juego se sienta muy apresurado cuando llegue lo tocho, porque entre Venom, el lagarto, Harry, Mr. Negativo y Craven, el juego tiene mucho que abarcar. Pero para ir cerrándome la boca, la siguiente misión nos coloca en la piel de Peter Parker, que se encuentra realizando su primera visita a la fundación Emily May, creada por Harry y financiada por Norman Osborn. Aquí suceden dos cositas importantes. Primero, Peter y Harry se encuentran con Norman, lo cual es extremadamente tenso por dos motivos. Primero, la cinemática inicial, donde ya hemos visto que Norman le metió el simbionte a su hijo de forma muy turbia, y a ver qué más tendrá ese puto loco en la cabeza. Y luego está lo relacionado con Peter, ya que Norman fue quien le quitó a Otto los medios para su investigación, y en parte eso fue lo que le volvió loco, algo que debe estar haciendo sentir cosas chungas a Peter por dentro en este momento. Por suerte para el arácnido, esto dura poco, y pasamos a conocer al Edoctore Jung, que se encarga de movidas con abejas, y que nos deja disparar a avispas virtuales o algo así, es un minijuego sencillito. Y luego a Kurt Connors, a quien Peter llama El Lagarto, reconociendo así que este señor fue el lagarto en el pasado y dándole un buen toque a esos que afirman que ¿Cómo cojones este hombre lleva una década siendo Spiderman y nunca se ha pegado con el lagarto? Pues mira, sí que se pegó con el lagarto. Curioso detalle. Tras bichear un poco por los laboratorios, Peter se reúne con Harry, quien le ofrece un trabajo en la fundación de forma tajante, y tras titubear un poco, Peter acaba aceptando, aunque parece que sus labores arácnidas seguirán entrometiéndose por el momento. De hecho, justo en este nivel ese elemento está muy bien metido, con el teléfono de Peter sonando constantemente, recibiendo mensajes de Miles sobre, de nuevo, movidas arácnidas. Es una muy buena forma de introducir el tema de forma más o menos sutil pero a la vez directa, al contrario que el temita de… el equilibrio, que Harry vuelve a mencionar porque este juego es tan sutil como una pelea de Transformers. Tras liarnos a leches con los hombres y mujeres safari, descubrimos que Craven no quiere aliarse con los villanos, sino cazarlos. Como nos muestra una cinemática donde se pega de leches con Scorpion y acaba matándolo. Pensándolo bien, es muy inteligente meter un villano cuyas motivaciones sean de pura fuerza, ya que el apartado de villano con conexiones emocionales lo tendremos por partida doble, porque Miles tiene a Mr. Negativo y Peter tendrá a Venom. Pero ahora es momento de ir a avisar al siguiente objetivo de Craven, que no es otro que la gata negra. Y con gata negra, al fin, viene una set piece guapa. Como he dicho anteriormente, es uno de los principales motivos por los que me tiran este tipo de juegos, además de por sus historias y personajes. Y aquí estaba sintiendo que había muchísimo de personajes, pero muy poco de momentos guionizados guapísimos. Y de nuevo, para darme en la boquita, llega Insomniac y me da la razón. ¿Recordáis aquel vídeo donde hablaba sobre lo bueno que Ratchet & Clank una dimensión aparte era, y sobre cómo era tan bueno en parte por la cantidad de mecánicas y conceptos que reutilizaban? Pues esta práctica ha estado en alza en el último año, con grandes exponentes como God of War Ragnarok, Tears of the Kingdom y mi queridísimo Jedi Survivor. Y es innegable que Spider-Man tira por este mismo camino, pues gracias a los dos juegos previos del trepamuros que habían realizado, los de Insomniac se han podido permitir hacer algo tan tocho como un videojuego de Spider-Man llenísimo de contenido con una historia profunda y dos Spider-Man jugables completamente distintos. Todo esto habiendo hecho tres juegos en el último lustro y sin hacer crunch. O al menos eso dicen. Yo aquí sospecho, pero quiero creer. El caso es que en esta misión se sacan toda la polla, trayendo de vuelta nada más y nada menos que la mecánica de portales de una dimensión aparte. La historia va así. Gata Negra es perseguida por los de Kraven mientras busca conseguir el cetro de Watum, un cacharro que te permite crear portales a donde tú quieras. Y tras investigar un poco te la encuentras y debes perseguirla, mientras ella no para de crear portales para avanzar y escapar de nosotros, mientras utilizamos esos mismos portales para perseguirla. Y todo esto es la rehostia. Pero es que en cierto momento uno de esos portales nos lleva al puto polo norte, lo cual es material de cabeza explotando. Y para colmo acabamos el nivel peleando contra los de Kraven con la ayuda de Gata Negra, que usa el cetro para hacer animaciones de ejecución así guapas junto a nosotros. Y todo aderezado con Felicia flipando con lo buen Spider-Man que somos, lo cual es precioso teniendo en cuenta que Miles aún está empezando. Y un refuerzo tan positivo y tan grande es algo que le viene genial. Y además es buen chaval, porque tras reventar a toda la peña ayuda a Felicia a invocar un portal a París, donde se encuentra la parienta de Felicia, a la que debe salvar por motivos que no nos explica. Gata Negra se va, Miles se queda con el cetro y obviamente intenta utilizarlo para buscar a Mister Negativo. Pero justo cuando va a utilizarlo, el cetro desaparece y es sustituido por una notita donde Wong nos pide disculpas en nombre suyo y de Doctor Strange, porque tienen que llevarse el cetro. Dado que podíamos ver el Santa Sactorum en el juego anterior, esta pequeña escena es un cameo genial incluso sin ver al personaje de forma presencial. Sin duda, este es mi nivel favorito del juego hasta el momento, o eso pensaba yo, porque la misión inmediatamente siguiente ha llegado para reventarme la cabeza aún más. La cosa empieza bien de entrada, con el bueno de Miles probando una atracción en la feria de Coney Island montada ni más ni menos que por Quentin Beck, el tremendo puto de misterio, obviamente para echarle un ojo, no vaya a ser que esté haciendo algo así chungo. Y lo que ha hecho es una experiencia de realidad virtual flipadísima que analiza los deseos de quien entra y le ofrece una experiencia visual basada en esos mismos deseos. Y siendo Miles el usuario, la cosa empieza con tremenda party hard, con un minijuego rollo DJ Hero con mucho encanto. Aunque también hay que decir que el ritmo que está creando en esos platos es una puta mierda, pero en fin, déjalo que está aprendiendo. Pero la vaina no tarda en enturbiarse, ya que los deseos de Miles también incluyen la venganza, lo que le hace enfrentarse a Mister Negativo y sus acólitos. Tras meternos de leches consigue escapar, haciendo que el pobre misterio tenga que cerrar el chiringuito por el momento, aunque luego deja abiertos otros 10 o 12 por la ciudad porque hay que meter secundarias. Pero lo que parecía el final de la misión no era más que el prólogo de la misma, porque ese plan en Coney Island que Harry y MJ mencionaron previamente iba a ocurrir ese mismo día. Así que Miles se pira, no antes sin perderse la convención de su amiga que le gusta debido a las labores de Spiderman, seguimos con ese tema otra vez, y pasamos a controlar a Peter, que está con Harry y MJ en tremendo colegueo dispuesto a revivir su infancia y adolescencia en el parque de atracciones. Y es una sección preciosa. Por un lado tienes a Peter disfrutando con su novia y su mejor amigo a quien creía que no iba a volver a ver, y a Harry disfrutando la vida al máximo cuando creía que no podría volver a hacerlo. Pero en la otra cara de la moneda tienes a Peter y MJ, que entre las responsabilidades de uno y otro, parece que nunca terminan de estar en la misma página. Hasta juegan a prueba de amor y sacan la peor puntuación posible, lo cual es un poco desgarrador, aunque no signifique nada. Y curiosamente tenemos un cameo de Lápida, a quien ya pudimos ver en los DLCs del anterior juego y que aquí parece haberse reformado. Pero más que un cameo, esto es realmente el detonante de la movida chunga, porque Craven también quiere medirse a Lápida, así que ha mandado a los suyos a capturarlo. Así que toca más leches. Pero después viene la movida, porque la Noria se va a la mismísima mierda, así que hay que salvar a un montón de gente en uno de esos quick time events tan espectaculares. Y no he hablado mucho de estas secuencias porque hasta el momento solo habían aparecido dos, pero considero que transmiten la sensación de ser Spiderman de forma magistral, con ese machaque de botones y ese ritmo acelerado trasladando al mando las micro decisiones y el pensamiento rapidísimo que una de estas situaciones deben requerir de Spiderman. Y cuando parece que el arácnido no puede más... Dios mío. Este momento es magistral y brillante y una cabronada y me cago en sus muertos cuantísimo me flipa. A nivel argumental esto es sencillo de entender. Harry ahora sabe que Peter es Spiderman y además tiene algo en el cuerpo que le da superpoderes pero que no sabe cómo controlar. Así que él y Peter van a estudiar qué cojones le pasa con sus cosas de laboratorios. Y muy bien, eso es lo que pasa a nivel superficial. Pero con echarle un ojo, descubrimos que esto lo que es, es un atentado terrorista de carácter emocional. Porque estos hijos de puta van a hacernos la misma que en el anterior juego. La 3K emocional. Os explico. En el Spiderman de 2018, Peter era alumno de Otto Octavius y le veíamos congeniar con él, aprender de él y demás. Pero cualquiera que no viva debajo de una piedra sabe quién es Otto Octavius y en quién se convierte Otto Octavius. Lo que hace que todos los sucesos que acontecen, sobre todo los más chungos, como Norman retirándole su investigación, nos supongan un drama y una tensión terribles porque sabemos a dónde va a llevar todo esto. Lo de Harry es igual pero muchísimo peor, porque un mentor que se vira es algo moderadamente dramático. Pero que tu mejor amigo pille cáncer y luego se cure es una puta movida. La lenta aceptación de la muerte, las despedidas, los recuerdos… Es un cóctel enormísimo de emociones. Y cuando todo eso acaba, Dios mío, literalmente es como si hubieras revivido. Es la reputa hostia. Y este juego lleva 5 horas enseñándonos lo bien que se llevan Peter y Harry y lo muy amigos que eran en la infancia. Y encima MJ le adora y va a darle un trabajo a Peter y se llevan genial. Y los paralelismos entre su madre y la tía de Peter, ambas fallecidas, ambas muy centradas en ayudar a los demás. Y ahora además Harry sabe que Peter es Spiderman. Es un panorama tan esperanzador y bonito que saber a dónde lleva todo me rompe el corazón. E Insomniac lo sabe, por eso muestra el simbionte atacando a Peter, creando esa escena tan breve pero tan incómoda por un segundo. Dios mío, son unos genios y unos hijos de puta. Y mi estado de absoluta ansiedad hacia los muchachos arácnidos se mantiene en su máximo histórico, ya que el siguiente nivel quiere hacerme daño personalmente. Todo empieza con Peter y Harry mamoneando en la fundación Emily May, teniendo una noche de chicos a solas, comiendo pizza y haciendo el polla con sus poderes. Pero la noche pasa, llega Norman Orosborn cabreadísimo y Peter debe irse, concretamente a rescatar a Lápida, cuya ubicación le es entregada por Gata Negra, que les debe una a los muchachos araña tras las movidas con el cetro de Watum. Y oye, debo reconocer que la misión empieza tranquilita, con un par de peleas y momentos de infiltración en una vieja fundición de los de Kraven que han tomado como base. Pero entonces, el puto Harry llega para dárselas de superhéroe y ayudar a Peter. Y yo ya estaba sudando, porque cuanto más se acerca alguien al lado arácnido de Peter, más corre el riesgo de palmarla. Y ya si encima incluyes a 80 cabronazos violentos y al simbionte, pues eso, el sudor cayendo por mi frente e inundando la habitación. Y los segmentos siguientes son tan emocionantes como espectaculares. Con ambos muchachos cooperando, haciendo combos en conjunto y con Peter enseñando a Harry sobre la marcha como ya hizo con Miles. Y si bien Harry comete muchos errores de novato, comprensibles teniendo en cuenta que literalmente es su primerito día, al final la cosa sale bien, con tremenda set piece y Lápida siendo rescatado. Pero el diablo está en los detalles. Y en el cuerpo de Harry. Porque ese parraque que le da al chaval debido a una sirena que suena muy fuerte, es una herramienta de tensión tremendísima. Y ese momento en el que ambos intentan chocarse los puños y el simbionte trata de pegarse a Peter, es un recordatorio de que toda la felicidad que pueda traernos el presente es solo una antesala a todo el sufrimiento que nos depara el futuro. Los dos niveles siguientes son un poquito extraños. Primero tenemos una misión de Miles que casi parece una secundaria. Básicamente han entrado a robar en el Museo Musical de Harlem y él debe acudir al rescate, por apoyar a su comunidad y todo el rollo. Es una misión entretenida y la cara de orgullo de su madre cuando Miles dice que siempre tendrá tiempo para ayudar a su comunidad es realmente enternecedora. Pero de nuevo, parece más una secundaria. De hecho, al acabarla nos dicen que hay más instrumentos musicales robados que recuperar y que si lo hacemos nos darán un traje nuevo, lo que aumenta mi sensación de que esta misión debería haber sido una secundaria y que solo está ahí para darnos otra ristra de misiones secundarias que hacer. Y eso no me gusta. Pero en fin, la siguiente misión es sin duda más importante ya que nos pone en la piel de MJ, que ha acabado así sin querer queriendo en la guarida de Kraven, donde sus secuaces retienen al Dr. Connors. Y aquí tenemos que hablar de Mary Jane Watson porque la adaptación que Insomniac ha hecho de ella es cuanto menos curiosa. A ver, no es del todo extraño que Mary Jane sepa defenderse. Está por ahí el meme de que esta señora le ha metido palizas a medio plantel de villanos de Spiderman a lo largo de los años. Por lo tanto, no es la primera vez que MJ se lía a vergazos. Pero es cierto que quizá la versión de Insomniac es demasiado hecha pa'lante. Entre eso y su trabajo de periodista, a veces recuerda más a Lois Lane. Así que ahí la tienes, investigando e infiltrándose en territorio enemigo. Y en esta segunda entrega han decidido tirar por la evolución lógica y básicamente la han convertido en un Terminator. Y oye, la verdad es que me gusta. A nivel narrativo y de desarrollo del personaje tiene todo el sentido del mundo. Porque si vas a ser la novia de Spiderman vas a estar en peligro, así que saber defenderte es totalmente imprescindible. Y además, la propia Mary Jane menciona que fue entrenada por Silver Sable y ese taser que utiliza como arma fue un regalo suyo. Así que todo encaja. Si en la tercera entrega optasen por hacerla cooperar con Gata Negra como en el cómic aquel, la verdad es que estaría potente. Aunque no creo que ocurra porque sería una cosa un poco estrambótica, pero en fin. Y a nivel jugable hace que esta misión de sigilo así medio pocha como las que tenía el videojuego anterior sea más movidita. Pues en lugar de escondernos de los enemigos, tenemos que ir acabando con ellos uno por uno, dándoles una putisa de puta madre. Pero las stakes no tardan en subir, ya que Peter y Harry llegan a salvar el día y tras un par de combates, Peter intenta ir a por Craven y hostia puta. Mira que Craven parecía un tío tocho y verle acabar con Scorpion sin despeinarse ya daba cierta noción de lo tocho que era este tío. Pero sin duda es este momento el que lo coloca como una amenaza seria de cojones. Y cuando parece que Peter va a entregar la cuchara, Harry le entrega el simbionte. O más bien el simbionte va a Peter por su propia voluntad. Y entonces utilizamos el simbionte por primera vez y Cristo bendito qué hostias mete esto. Hace que nos sintamos poderosísimos y sus ejecuciones son tremendamente bestias, gracias sobre todo al genial diseño de sonido del juego. Pero también es un segmento aterrador, ya que vemos lo bien que se siente Peter al utilizar el traje, y contrasta mucho con el estado de absoluta derrota en el que se encontraba hace tan solo unos instantes. Creo que es un momento que encapsula los sentimientos de momento épico y a la vez trágico que deberían haber estado presentes en aquella escena donde Kratos se ve obligado a utilizar las espadas del caos. Un momento que tenía la parte épica, pero no la trágica. Y Peter y el jugador ahora mismo se sienten Jesucristo, pero Harry sigue teniendo puto cáncer, o algo así, nunca se llega a decir el nombre, pero más o menos, ¿no? Por lo que digo yo que habrá que hacer algo al respecto. Y ya que el traje no parece estar por la labor de abandonar a su actual huésped, para recuperar al doctor primero debemos curar su lagartez, para lo cual necesitamos un antídoto que lleva a Craven colgado al cuello. Tras buscar un poco en una pequeña misión de estas de ir a tres sitios distintos y pegarle a un par de gente, descubrimos que los cazadores se encuentran en una mansión dando una fiesta, por lo que nos colamos en la mansión en plan James Bond, disfrazándonos de empleado del servicio gracias al simbionte, que pasa de modo Spiderman a modo bien puto tremendo drip de forma completamente autónoma, lo cual extraña tanto a Peter como a Harry, aunque no les asusta lo que debería, y además es referencia a la serie de animación de los 90, lo cual no será lo último que veamos aquí en este respecto. Pero no hay tiempo para dramas ni para referencias, porque una entretenida infiltración escriptada nos acabará llevando al despacho de Craven, donde vemos medicación para quimioterapia y una carta donde el cazador le cuenta a alguien que va a morir, pero que no lo hará de forma pacífica. Y a pesar de que no me he leído la última cacería de Craven, sé que esta premisa viene de ahí. Pero mezclarla con Cazado, un cómic en el que Craven se dedica a cazar supervillanos para montar una especie de atracción en Central Park, y a su vez incluir el elemento del traje negro que ya estaba en la última cacería me parece un movimiento brillante. Porque de este modo tienes a Craven cazando supervillanos por un lado y a Peter con el simbionte por otro. Los movimientos de Craven llevan a Peter a actuar, a estar jodido y finalmente a tener que ponerse el traje negro, que estaba ahí metido por movidas relacionadas con otra trama de Peter. Y después cuando Craven vaya dándose cuenta de que todos los villanos eso no son rival para él, el simbionte llegará para ser su presa definitiva y quién sabe si su cazador. Sin duda, el manejo de los supervillanos del que hace gala este juego es soberbio. Tras descubrir dónde se encuentra Craven, nos metemos de leches con un mini jefe, una antesala de los maravillosos jefes finales que el juego mostrará más adelante, y tenemos un pequeño duelo en la iglesia contra Craven, donde Craven descubre que los sonidos de un cierto tipo joden a este nuevo Spiderman. Y además así tenemos otra referencia al Spiderman de los 90, con la campana, la iglesia y todo el rollo. Al menos hemos recuperado el suero para salvar al Doctor, aunque el propio Doctor siga por ahí perdido y cabreado en modo reptil. El siguiente nivel es… extraño. Peter y Harry van a la fundación Emily y May, ya que deben estabilizar el suero para el Doctor utilizando el acelerador de partículas que tienen en la fundación. Pero el acelerador de partículas se rompe y Peter tiene que meterse en él para arreglarlo por dentro. Luego llegan los cazadores probablemente porque han seguido a Peter, nos metemos de hostias un buen rato y finalmente el acelerador explota y toda la fundación se va a la mierda. Y a ver, como escena de acción, está guapa. Tiene buen ritmo, los eventos van escalando bien hasta un clímax emocionante y hasta tienes a Peter soltando sus típicas gracietas de Spiderman que tanto encajan con su actitud más despreocupada debido al traje. Pero justo la despreocupación es lo que chirría aquí. Porque que Harry y sobre todo Peter se arriesguen a poner en peligro a la fundación, que Peter se meta en un puto acelerador de partículas así por la cara y en general que Peter se arriesgue a que su mejor amigo enfermo y desprovisto de armadura curativa sufra algún daño, después de haber perdido a su tía May en el juego anterior es algo muy complicado de creer y sobre todo de justificar. Y ojo, yo más o menos puedo sacarle cierta lógica. El nivel del instituto con Peter y Harry jóvenes nos muestra que para estos dos no es nuevo lo de hacer locuras. Quizá incluso podría pensarse que ambos sacan el lado más temerario del otro. Además de que en este momento de la historia ambos tienen unos 25 años, una edad en la que supuestamente ya deberían ser adultos pero tampoco mucho, que yo tengo esa edad y tampoco es que tenga la cabeza del todo bien amueblada. Y el traje negro puede tener mucho que ver aquí, ya que Peter se siente invencible porque lo tiene puesto y Harry quiere hacer absolutamente todo lo que esté en su mano para volver a ponerse el traje cuanto antes. Es una explicación más o menos seria y coherente con lo que sabemos de los personajes y el simbionte. Pero el problema es que nada de esto se dice claramente y en un videojuego que es capaz de machacar tantísimas veces el tema del equilibrio de forma tan poco sutil, me extraña que estén dejando implícitas tal cantidad de cosas importantes. No me saca de la experiencia en absoluto pero me hace tener la mosca detrás de la oreja. Pero eso, que jugablemente está potente y se va aumentando la fieleza del combate dándonos una nueva habilidad y con Peter sintiéndose más poderoso. Así que no es un nivel innecesario ni que joda demasiado la experiencia. Y aunque la fundación se haya ido a la mierda y Norman se haya dado cuenta de que Harry no tiene el traje y está preocupadísimo, Peter sigue centrado en lo del lagarto y el simbionte y tal, así que se marcha a buscar al Dr. Connors. Y entonces… ¡Hostia, es verdad que en este juego había un ne-! Sí, bueno, que Miles ha recibido una posible ubicación de Mr. Negativo por parte de Ganky, así que se va a buscarlo. Tiene mucho sentido controlar ahora a Miles después de haber tenido tanta trama con Peter, pero es innegable que Miles se siente completamente desconectado de la historia desde hace ya un buen trozo. Incluso en la tochísima misión de Connie Island, él solo estaba para el cameillo de misterio, recayendo el peso de la trama completamente en Peter, Harry y MJ. Que a ver, tiene sentido, porque Peter estará todavía flipando con que su mejor amigo de la infancia tenga superpoderes y Harry está muy metido con el rollo superheróico. Pero es rarísimo que Peter no llame ni una vez a Miles durante toda esta sucesión de eventos tochos, ni siquiera para lo de Kraven por lo menos, que hasta MJ estaba por ahí metida. Por desgracia, este nivel no hace mucho por aumentar el protagonismo de Miles, que sigue una pista y persigue a un dron que dará pie a otra tanda de secundarias. Al menos el segmento no queda vacío, ya que tiene una conversación muy bonita con Harry donde ambos hablan sobre sus padres fallecidos, la madre de Harry por un lado y el padre de Miles por otro. Y no solo se apoyan, sino que Harry le da la idea a Miles de que piense en qué le diría su padre, lo cual desemboca en Miles yendo a ver la tumba del mismo. Y bonito es, maldita sea, es la hostia de bonito que ellos dos congenien así y que el chaval vaya a ver la tumba de su padre. Y entonces llega el nivel del E3, aunque con algunos añadidos. Empieza con Peter registrando la casa de Connors, y cuando cambiamos a Miles, este está con la chica que le gusta y debe irse para atender a sus obligaciones como Spiderman, machacando aún más el tema de la responsabilidad, el equilibrio y tatata. Y como aquí Miles lleva mucho sin ver a Peter, ese plano donde Peter llega ante Miles entre sombras y con el simbionte puesto es aún más terrorífico, ya que la sensación de desconocimiento y terror que debe sentir el muchacho es aún mayor. Y bueno, como ya sabemos, aquí a Peter se le va un poco la flapa y se le nota un tanto borde con Miles, MJ, Ganky y hasta un pavo random al que rescata. Aún queda para que la cosa se desate, pero es bueno ver que va escalando. Y el nivel es la puta hostia, pero eso ya lo sabéis porque se vio en el gameplay aquel del showcase, es brutal, la set piece es la hostia, está de puta madre. Y para escalada, la del siguiente nivel, donde Peter tendrá que recorrerse medio Manhattan persiguiendo al lagarto para darle el antídoto. Esta es sin duda una de las mejores misiones del juego, cargada de secciones guionizadas potentes, con una genial atmósfera en la guarida del lagarto y con una boss fight muy satisfactoria. Hasta tiene una referencia a Jurassic Park, por algún motivo, pero bueno, mola, con lo cual no la voy a cuestionar demasiado. Respecto a la boss fight, se trata de una pelea mucho más difícil que la excesivamente guionizada pelea inicial contra Sandman. A diferencia de allí, aquí tenemos que darle al simbionte con todo lo que tenemos, utilizando habilidades y gadgets por doquier y teniendo que hacer uso por primera vez del sistema de esquivas y parries. Bueno, podías usarlo antes, pero aquí se vuelve imprescindible. Y si bien es cierto que esta y otras peleas contra jefes pueden hacerse un poco largas entre que tiene varias fases y que el enemigo pierde vida de forma un tanto lenta, esto favorece la sensación de absoluta paliza que le estamos metiendo, porque meterle dos parries, tres combos seguidos y varias habilidades en todo el pecho sienta que da gusto. Y tras venirnos arriba un poco con tanta espectacularidad, salvamos al Doctor, que le cuenta a Peter el origen de su traje, que resulta ser que viene de un meteorito que cayó del espacio, de nuevo tomando como referencia a la serie de los 90. Me flipa especialmente que, cuando Connors habla sobre destruir el traje, Peter responde, no vas a destruirnos, porque eso representa al traje poniéndose cada vez más en modo Venom, algo que también hace visualmente. Ya que el traje al principio se parece más a lo que llevaba Harry cuando tenía el simbionte puesto, pero cada vez se va volviendo más monstruoso, algo que mola la hostia, así en resumidas cuentas. Y en Peter también se nota este cambio, porque según él, el traje le ayuda a ser mejor Spiderman, todo mientras ignora completamente el tema de Harry. Ambas cosas están mal y ambas cosas reflejan que Peter está completamente gilipollas perdido. Además de reflejar el traje negro como una adicción, con todo ese tema de no querer dejarlo porque supuestamente te hace bien y anteponer la adicción incluso a sus propios seres queridos. Y en otro derroche de responsabilidad y saber hacer, llega a su puta casa, pasa 7 kilos de MJ y el nuevo artículo que acaba de escribir y que quiere enseñarle, y se va a dormir con una mano en el corazón y otra en sus santos cojones. Pero MJ ni va a dormir ni a descansar, porque llegan los cazadores a su mismísima casa y le toca agarrar su taser y empezar a patear culos, mientras Peter revienta a gente como un putísimo animal. Y este nivel no es solo excelente porque controlar a MJ sea sorprendentemente satisfactorio, ahora más todavía gracias a ese lanzarredes que le hemos incorporado a la pistola taser, sino sobre todo por su atmósfera. Esa noche lluviosa entre las pequeñas casas es de por sí un escenario cojonudísimo, pero que lo veamos todo desde la perspectiva de MJ eleva la experiencia hasta la estratosfera, porque ver a Peter destruir enemigos desde fuera es aterrador, parece un bicho estilo la cosa de Carpenter. Tras reventar a unos pocos cabrones con Terminator Jane Watson, llega Miles, que Terminator no es pero mete buenas hostias también. Cabe destacar que a veces el juego se pasa un poco con la cantidad de peleas, como ya le pasaba por ejemplo a God of War Ragnarok, aunque en este caso me cuadra mucho más debido a que refuerza la sensación de debilidad con Peter y Miles, pero aumenta la sensación de ser enormemente poderoso con el simbionte. Pero el simbionte no es poder, sino miedo, como va a descubrir nuestra querida MJ. Yo creo que aún no es todavía dentro, Peter. Pero tienes que ser. MJ. Me metería esta escena tan profundamente por el culo que aquel que fuera capaz de sacarla sería nombrado nuevo rey de Camelot. La atmósfera MJ aterrorizada, la revelación de que Peter realmente está dormido y que es el simbionte quien lo está controlando, que además es otra referencia a las series de animación, pero creo que esta vez es a espectacular Spider-Man, no a la de los 90 o a lo mejor pasaba en ambas, que puede ser. Una burrada. Finalmente, Miles es trampeado y capturado, MJ escapa por los pelos y el simbionte se lleva a Peter al quinto coño y le deja durmiendo en un banco en mitad de la calle. Obviamente, Peter está cada vez más jodido con el simbionte que se lo está comiendo por completo, algo bastante evidente no solo en el terrorífico nivel anterior, sino también en aquella set piece contra el lagarto, donde se cargó media Manhattan y le sudó toda la polla. Pero no todo el mundo ha reaccionado igual ante sus acciones y justo MJ le ha dedicado un artículo bastante duro en el Daily Bugle, ese mismo artículo que quiso enseñarle en el nivel anterior pero del que Peter pasó como de la mierda. Y en la mierda es donde está Harry, que le pide a Peter que le devuelva el traje, a lo que Peter responde sudando completamente, lo cual es bastante duro teniendo en cuenta el estado de Harry. Es totalmente comportamiento de drogadicto y me flipa lo bien hecho que está, la verdad. Llega hasta el punto de que le suelta una puñalada curiosa a Harry y MJ acaba tan asustada que se lleva la mano a su arma. Suficiente imagen para ponerle a uno los pelos de punta. Aunque seamos honestos, viendo la caracterización de MJ en este juego, el simbionte pillaría rabo en cero coma. Pero bueno, que Peter se va de la habitación y se encuentra con un Norman desesperado por hallar una cura para la enfermedad de su hijo. Entonces Peter aparece y de forma más o menos comprensible Norman se pone supersentimental con él, diciéndole que está orgulloso del hombre en el que se ha convertido. ¡Pero qué casualidad que Harry estaba escuchando! ¡Se ha convertido esto en pasión de gavilanes! Es una escena buena en concepto, pero totalmente atroz en su ejecución. Conociendo al personaje sabemos que tiene unos daddy issues del copón, pero en este juego no han aparecido apenas como para que le lleve a rayarse bastísimo de la nada. Para un juego que comienza tan a fuego lento en su trama, hubiera venido bien meter algún nivel que trate ese trauma de Harry en lugar de acelerarlo de repente. Probablemente el primer segmento narrativo del juego que me parece realmente malo. No cuestionable como el de la fundación Emily May, sino malo, directamente. Luego la madre de Miles se pone en contacto con Peter para que encuentre a su hijo, que sigue desaparecido tras ser secuestrado por Craven. Y de nuevo, Peter responde de forma exageradamente borde. Y entonces pasamos a controlar a Miles, que intenta escapar del coliseo de Craven, pero acaba teniendo que enfrentarse a Mister Negativo. Como ya ocurría con el lagarto, esta boss fight es realmente satisfactoria, con esa sensación de encadenar gadgets y habilidades tan potente. Parece que le estemos metiendo la paliza de su vida al caballero deprimente. Pero la parte buena de verdad llega en su segunda mitad, donde nos trasladamos a la propia mente de Miles, en un escenario etéreo que puede recordar al Kratos del miedo que vimos al final de God of War 3. En esta parte del combate, los seres queridos de Miles van apareciendo para atormentarle y recordarle sus traumas. Primero Peter, luego Ganky, luego su madre y finalmente su padre. Pero tras enfrentarse a estos traumas, derrota a Martin Lee y le revela su verdadera identidad. La de un chico de Harlem que perdió a su padre en un atentado causado por Mister Negativo. Miles derrota a Martin Lee, pero le perdona la vida, y le arroja fuera del coliseo pidiéndole que busque a Peter. Mientras Miles queda a merced de Craven a modo de tremendo cliffhanger. Y ahora que parece que se viene, toca hablar sobre el papel de Miles en este juego. De entrada, es obvio que es un personaje mucho menos importante que Peter, ya que su arco se va contando a trozos cuando viene bien, siempre supeditado a la historia del simbionte y de Harry, dejando todo el tema de Martin Lee como una especie de Spiderman Miles Morales 2, un DLC del propio juego principal. Pero el caso es que su historia individual tampoco daba para tanto. Martin Lee como villano conecta genial con la necesidad de Miles de superar la muerte de su padre y los sentimientos que esto le suscita. Y los segmentos con su madre y el Brooklyn Visions dan ese toque más cercano en las misiones secundarias. Pero más allá de eso, no había mucho que contar. No es algo extraño, ya que al fin y al cabo Miles es un personaje con muy poca historia que surgió hace cosa de una década y que apenas tiene tramas tochas para sí mismo. De hecho, más allá del tema de su tío, sus historias más icónicas involucran todas a otros personajes, ya sea el Spider-Verse de las pelis o Secret Wars. Ni siquiera tiene su momento simbionte, aunque sí que tiene la guerra de veneno, pero ahí no usaba el simbionte, que yo recuerde. Debido a esto, es lógico que lo utilicen como refuerzo para la trama de Peter, pero me parece meritorio que aún así hayan conseguido darle su propio arco, que además está relacionado a nivel temático con el de Peter. Pero en fin, que se viene. Peter habla con Martin Lee y descubre dónde está Miles, pero además se da una disonancia potentísima, ya que Martin se pone moñas diciendo que Miles es una buena persona y que le recuerda a él, pero lo que tendría que ser una profunda fuente de orgullo para Peter debido a que significa que le ha enseñado bien, se convierte para él en un trigger de cabreo enorme, ya que mientras va hacia el lugar donde tienen retenido a Miles empieza a decir que Miles es un inútil, que simplemente ha hecho un par de cosas bien y ya tiene a todo el mundo elogiándole, y encima el traje se pone a decirle literalmente que mate a Kraven. Esta violencia no parece que vaya a reducirse, pues al llegar a la guarida de Kraven tenemos una sección de combate donde nos mantenemos en todo momento en modo furia automática, debido a las ansias asesinas del traje. Y mira que a estas alturas estaba yo pensando que Peter no se estaba poniendo excesivamente violento con el traje, pero entonces el puto psicópata amenaza con aplastar a un matón de 3 al cuarto con un vehículo de 7 toneladas. Así que creo que el cupo de hostia puta que cojones hace este puto loco, este no es mi Spiderman, lo tenemos cubierto. Y sí, tenemos un combate muy brutal contra Kraven, donde le damos tremenda paliza y él nos da tremenda paliza a nosotros, demostrando esa fuerza que ya podía intuirse en sus apariciones previas. Pero Peter lo revienta, y cuando está a punto de matarlo, en una escena que creo que le quedó un poco más homoerótica de lo que deseaban a Insomniac, llega Miles para rescatar al cazador y confrontar a Peter. Y yo este momento me lo vine oliendo desde que se supo que controlaríamos a ambos Spiderman, porque un Peter corrompido por el traje al que debemos enfrentar con Miles es una de esas ideas que solo un videojuego podría clavar. Y la verdad es que el juego no defrauda en absoluto. La pelea es encarnizada y Peter está realmente devorado por el traje, tanto físicamente como a nivel mental, pues comienza a verter todas sus frustraciones sobre Miles, llamándole de todo y echándole en cara cosas que ni siquiera son asunto suyo o tienen que ver con él. Pero como era de esperar, Peter consigue librarse del traje y ahora debe destruirlo para que no haga daño a nadie más. Pero claro, por mucho que Norman esté preparando una cura alternativa para él, a Harry no le hace mucha gracia que destruyamos el traje. Y la motivación la entiendo, porque probablemente a Harry también le esté comiendo el síndrome de abstinencia de no tener el traje. Y obviamente Peter sabe el daño que puede hacer y lo necesario que es destruirlo, así que los entiendo a ambos. Pero maldita sea que sin ese cacharro Harry puede morir. Y la cura de Norman no es que sea precisamente algo fiable, porque ni siquiera está creada todavía. Cabría esperar que tuvieran una conversación al respecto en lugar de que Harry esté en modo despechado y Peter en modo tío responsable. Son actitudes comprensibles, pero no lo suficientemente bien explicadas, lo que las aleja un poco de ese storytelling completamente sólido que yo buscaba aquí y que hasta cierto punto el primer acto y parte del segundo conseguían. Pero vaya, que Harry rompe la cápsula donde está el simbionte, este vuelve a él y se convierte en Venom. Nada fuera de lo esperable. Le calza a Spiderman una hostia que lo viste de torero y entonces supongo que se escapa... ¿Cómo que puedo controlarlo? ¡Dios mío, controlamos a Venom! ¡Qué puta pasada! Vale. Si esto fuera un gameplay comentado, me veríais durante todo el segmento con la boca abierta. Esto es la puta hostia. Ya comenté en mi vídeo sobre Star Wars Jedi Survivor lo mucho que me gusta el cambio de personaje controlable en un videojuego, porque es algo que sólo puede hacerse en este medio artístico y porque puede dar lugar a momentos muy especiales, ya sea para cambiar la perspectiva del jugador o para beneficio del guión porque el personaje que toca ahora es más importante para la historia. El caso de Venom es de estos últimos. Harry es quien está enfadado y escapando, mientras que Peter está medio muerto en un garaje, así que tiene todo el sentido del mundo que controlemos al venoso. Y además es que es la puta hostia. Sin cambiar nada relacionado con el propio control, se nos hace sentir incluso más poderosos que con el simbionte, ya que Venom los revienta a todos a hostias. Sus animaciones de ejecución son brutísimas y sus habilidades meten lo más grande. Además, podemos coger a gente y reventarla contra el suelo en plan videojuego de Hulk o tirarlos por ahí a la mierda, que eso siempre mola. Mientras disfrutamos de este gozo mecánico, Norman intenta calmar a su hijo por megafonía, lo que solo sirve para enfadarlo más. Y ojo, porque este vídeo no tiene sección de politics porque es el puto Spiderman, pero me flipa que por algún motivo Norman diga «Solo tenemos que tener suerte una vez» porque esa frase es del puto ejército republicano irlandés, el ira de toda la vida, los de las bombas y tal, que le dijo esa frase a la putísima Margaret Thatcher al hablar de ponerle una bomba en el coche. No es importante ni viene a cuento de nada, pero es muy gracioso porque es como «¿Qué cojones?». Y entonces te pegas con el puto Kraven en modo terrible. Esto es la hostia. No me voy a repetir, es otra pelea de jefe final guapísima porque este juego solo las conoce así. Pero ese cambio de perspectiva que nos hace controlar a Venom es para flipar y mejora una pelea que de por sí es la hostia, con ese Kraven flipadísimo y ese escenario tan potente. Y al final Venom mata al puto Kraven dándole justo lo que quiere, una muerte de guerrero frente a un ente superior que convierta al cazador en presa. Hasta aquí, Marvel's Spiderman 2 es el mejor videojuego de Spiderman que se ha hecho jamás. Pero por desgracia, no acaba aquí. A ver, no quiero que parezca que el tercer acto de Marvel's Spiderman 2 es malo, porque eso no es cierto en absoluto. Pero es innegable que es una bajona. Porque básicamente va de que Venom quiere Venomizar a todo Dios y empieza a pegarle el simbionte a la gente y hay que salvarlas y derrotar a Venom y... Y esto es Spiderman Web of Shadows. Esto es Web of Shadows, cabrones, que me lo pasé hace un mes que tengo el video subido... No del todo, vale. Porque el apartado de personajes está muchísimo más trabajado que aquel pedazo de mierda escrito en una servilleta. Pero la trama general de Venom tratando de comerse toda Manhattan y luego todo el planeta Tierra es exactamente la misma. Por suerte, los personajes siguen importando y por eso me sigue importando a mí esta historia. Tras un par de misiones consistentes en descubrir que Venom está venomizando a la peña y todo eso, se viene lo tocho. Primero Miles se disculpa con Ganky por estar tan desaparecido, lo cual no es algo muy tocho pero conecta con todo el tema del equilibrio y tal y tal. Pero luego Peter habla con MJ por videollamada y justo llega Harry a su casa. Así que va para hallar raudo y veloz para encontrarse con una escena realmente tensa y una Venom referencia. Falta no hacía, pero me hizo señalar a la pantalla, así que se lo perdono. Y entonces el puto Harry convierte a MJ en Scream, una especie de simbionte de ketchup y mostaza con una melenaza que flipas. De nuevo volvemos a otra idea de Web of Shadows, la de coger a personajes importantes y convertirlos en simbiontes solo porque mola. Pero como esta gente y sobre todo su equipo de guionistas no son precisamente tontos, vuelven a ese Peter que le soltaba todas sus frustraciones a Miles y ahora es MJ la que le suelta todas sus frustraciones a Peter. Frustraciones que tienen que ver con su relación y la vida laboral que lleva. Y joder, es una escena de la hostia. Primero, porque transmite una escena importante de forma jugable, aunque sea con algo tan primitivo como una pelea a hostias. Y segundo, porque tanto Yuri Lowenzhal en versión original como Mario García en el doblaje al castellano están haciendo el trabajo de sus vidas. Peter está tan asustado como arrepentido y por suerte consigue derrotar a Scream. Y con una MJ libre del simbionte, eliminado por ella misma, como debe ser, hablan sobre sus movidas y hacen las paces. Si bien la relación no está llevada de la mejor de las maneras, porque sus problemas apenas aparecen dos veces en los dos primeros actos y revientan todos en este nivel, es una conversación muy profunda sobre la relación, el papel que ambos quieren interpretar en la misma y lo que ambos buscan conseguir en sus vidas. Pero no pueden regodearse mucho en ello, ya que los simbiontes están atacando el ayuntamiento y hay que ir a echar un cable. Lo siguiente ocurre de la siguiente manera. Peter es infectado de nuevo por los simbiontes debido a que sigue formando parte de la mente colmena que todos comparten, así que Miles y Martin Lee, que ha decidido ayudar, se meten en la cabeza de Peter para sacarle esa mierda de ahí. Y entonces, de la forma más inesperada, se nos otorga un breve estudio psicológico bastante curioso sobre el personaje. Primero están los criminales, villanos y matones por doquier, porque claro, da igual la de veces que Peter los derrote, porque siempre vuelven, y es evidente que eso debe atormentarle. Pero luego está el verdadero trauma que Peter no puede quitarse de encima, la muerte de Tia May, que le hace sentir culpable hasta un punto inimaginable. Quizás sea para liberarse de la culpa o para librarse a sí mismo del odio que llevaba encima, pero Miles hace las paces con Martin Lee, aunque no lo perdona, porque, en sus propias palabras, jamás podría perdonar algo así. Para salvar a Peter, Martin Lee le transmite sus poderes de anti lo que sea, lo cual no solo lo despierta, sino que le da a Peter las habilidades de anti-venom, pues los fragmentos de simbionte que quedaban en su cuerpo se fusionan con el poder de Lee. Es una fricada. Y debo decir que, a pesar de que está muy bien metido y que además viene con nuevas habilidades, me parece una forma algo cutre de no negarle posibilidades al jugador, para que así pueda usar el simbionte el resto del juego y en el mundo abierto, pero sin la parte chunga de toda la parte narrativa. Que, a ver, no me quejo, porque me alegro de poder seguir usando al simbionte, aunque no sea el simbionte. Pero quizá hubiera estado mejor que no hubiera más simbionte. Y punto. No sé, es solo una opinión, ya me diréis lo que opináis, yo creo eso. Pero al menos, el nivel acaba por todo lo alto, con un Martin Lee despojado de sus poderes que decide entregarse. En sus propias palabras... Vosotros me habéis recordado que no soy así. Cuando ayudas a alguien, los ayudas a todos. ¿A dónde vas a ir? ¿A hacer lo correcto, como... vosotros? Hola. Has reformado a tu mayor enemigo. Nunca conseguí algo así. MJ tenía razón. ¿Para qué me necesita la ciudad? Estando tú. Es precioso, maldita sea. La redención de este pavo es la puta hostia y me flipa. Y ahora, con todo a nuestro favor, porque tenemos un traje nuevo de puta madre, llega el final. Peter descubre que el simbionte se ha comido a Harry por completo y que acabar con Venom también supondrá acabar con Harry. Esto le destruye totalmente. Y también a Norman. Aunque este último no podrá hacer nada al respecto. El par de niveles que quedan suponen un plan para acabar con Venom y todo lo que tiene montado. Así que en vez de analizarlo de forma lineal, voy a comentar sus partes más importantes. MJ tiene un último nivel en modo Terminator, donde ya ni sigilo ni hostias. Directamente tiene una pistola eléctrica y esto se convierte en Gears of War 3, cargándonos incluso a un bicho tochísimo que bien podría ser un enemigo del Doom. Todo bien por aquí. Miles tiene un traje nuevo que es una pedazo de mierda. Es más feo que sus muertos y encima dice que se lo ha hecho porque ya era hora de darle al traje un toque Miles. Cuando realmente el traje que tenía antes ya se lo hizo él. Resulta que este traje es una maniobra de marketing hecha junto a Adidas. Así que además de feo e incoherente, es publicidad. Puto capitalismo. Todo mal por aquí. Y luego está el combate final, que está tan guapo como otros que hemos ido viendo a lo largo del juego, pero se alarga un pelín de más. Aunque al menos el escenario está más que curioso. Pero vaya, lo importante es que derrotas a Venom. Y aquí yo estaba con el corazón en un puño, porque si bien Venom me daba completamente igual, el juego había conseguido que me preocupara por Harry y su relación con Peter, y algo tan grave como su muerte le destrozaría a él y me destrozaría a mí. Pero tras una llorera de tres pares de narices y la aparente muerte del muchacho, Miles utiliza sus poderes eléctricos para reanimarlo. Harry revive, y yo celebro como un gol en el minuto 90. Es curioso todo este tercer acto, porque si bien todo lo relativo a la trama es especialmente me, las movidas de personajes y los payoffs están a un nivel altísimo. Lo cual compensa. Ver entregarse a Martin Lee, ver a Peter y MJ arreglando sus problemas, o la pequeña conversación que tienen Miles y Ganky en su reconciliación son bastante la hostia. Ahora bien, lo que queda ahora mismo es el final, lo que se llamaría el epílogo. Y teniendo en cuenta que el final del Spider-Man 2018 me reventó la cabeza a todos los niveles, con la muerte de Tia May y las dos poscréditos flipantes, pues no negaré que el final de este juego estaba sometido a unas expectativas muy difíciles de cumplir. Y si bien el final cumple, las poscréditos no lo hacen. Tras salvar a Harry, este queda en un profundo coma, y Norman culpa a Spider-Man por ello, quedando completamente destrozado a nivel emocional. Luego, vemos a Peter en su garaje, donde ha creado la fundación Emily May, que si bien ya no es tan lustrosa como antes, al menos existe. Y entonces llega Miles, y llega la bomba. Peter se ha retirado como Spider-Man, y ha dejado a Miles como el Spider-Man principal. Y joder, tiene todo el sentido del mundo. Miles ha probado sobradamente ser un Spider-Man totalmente competente, y el pobre Peter ha vivido más mierda con 25 años que mucha gente con el triple de edad. Y del mismo modo que en los cómics nunca se atrevieron a matar a Tia May, lo cual supuso un pozo de mierda en el que el status quo de Spider-Man lleva hundido una barbaridad, jamás se han atrevido tampoco a permitirle retirarse. Y que el Spider-Man de Insomnia caga eso, no solo me parece muy valiente, sino también muy justo para el personaje. Obviamente, esto significará un Spider-Man Miles Morales 2, y luego un hipotético Spider-Man 3 en el que Peter se verá obligado a volver. Pero como plan para el presente, me parece genial. Y además, cierra ese asunto sobre el equilibrio que tanto ha machacado a lo largo del juego con la tesis más directa posible. Busca ayuda, apóyate en los demás y en tus seres queridos. Sencillo, pero real. Y luego están las poscréditos, que bueno, ahí andan. La primera nos presenta a Norman, pero en vez de mostrarnos ese suero que está creando y que le convertirá seguro en el Duende Verde, sale visitando a Otto Octavius en la cárcel, el cual dice que está escribiendo su capítulo final. Que a ver, bien porque Otto mola y porque en verdad ya sabemos que se viene Duende Verde y tampoco pasa nada por no mostrarlo, pero quizá hubiera venido bien algo con un poquito más de impacto. Y tampoco sé qué historia de Otto pueden adaptar, a no ser que se pongan con superior a Spider-Man. Cosa que no creo que vaya a ocurrir y que tampoco creo que fuera a estar demasiado bien hecha en caso de que ocurriera. Y la segunda nos coloca en la piel de Miles, que está en su casa preparándose para una cena con el novio de su madre, que resulta ser un tal Albert Moon, y nos presenta a su hija Cindy. Después de buscar en Google a ver quién coño era esta y qué coño era esto y qué sucedía, descubrí que Cindy Moon es Silk, un personaje de los cómics de Spider-Man del que no he leído nada, pero al que conozco, o bueno, al menos me suena. Sabiendo cómo van estas movidas, entiendo que el tema de Norman y Otto será para Spider-Man 3 y la adición de Silk será para el hipotético Miles Morales 2. Y bueno, bien, tiene sentido, ya que a Spider-Wen no la van a meter, pues te cascan a otra señora arácnida de la edad de Miles para que tengan ahí sus relaciones y desacuerdos. Me vale. Como digo, no son malas poscréditos, pero se alejan de lo tochas que eran las dos del anterior juego. Las historias que nos cuenta la ficción tienen temas, desde siempre y de toda la vida de Dios. Incluso si intentas escribir una historia privándote activamente de pensar en el tema, te acabará saliendo algo. Y es así en todas las historias, en todas las obras de la historia de la humanidad. La chaqueta metálica va de que la guerra es una mierda, el señor de los anillos va de la esperanza y de muchas otras cosas, y sin novedad en el frente va de que deberías instalarte otra vez el Battlefield, porque Dios como mola la primera guerra mundial. Pero en las pelis de superhéroes a veces ocurre que entre adaptar varias obras a la vez y los problemas de ser un producto destinado a una audiencia estadounidense, te quede un conjunto extraño que no termina de tratar ningún tema en concreto, o que trate esos temas de forma intermitente. The Batman, la de Matt Reeves, va sobre que un héroe debe ayudar al pueblo en lugar de aterrorizarlo y de que la policía está podrida como organismo. Pero como no puedes decir acaba en una película de Hollywood, pues se queda en que hay muchos polis malos, pero también muchos polis buenos. Y lo del héroe ayudando al pueblo se queda en un potente mensaje emitido justo al final, que no hace acto de presencia todas las veces que debería. Al final queda como una película que va sobre sus personajes, la relación entre Bruce y Alfred, Selina encontrando su camino, y Bruce descubriendo que debe ser un héroe y no un vigilante enmascarado. Hay temas, pero solo aparecen de vez en cuando, en lugar de estar ahí en todo momento crepitando, como debería ser. En Marvel's Spider-Man 2, el tema está en todo momento presente, pero en lugar de a través de las decisiones de sus personajes y los sucesos en la trama, se te transmite de la forma más directa y sencilla posible, gritándotelo en la puta cara. Porque no sé si os habréis dado cuenta a lo largo de mi análisis sobre la historia, pero este juego va sobre el equilibrio. Harry da un discursito sobre el equilibrio la primera vez que ve a Peter, la madre de Miles le da la turra a su hijo con el tema, y hasta resucitan a tía May para que le dé la turra al Peter chiquito en un flashback. Pero claro, como este juego tiene cerca de 30 misiones, el temita de marras no hace acto de presencia en todo momento. Está ahí con Peter y el simbionte, con Miles y Mr. Negativo, y supongo que con Mary Jane, que en su trabajo periodístico tiene que encontrar cierto equilibrio entre el periodismo de calidad y la farándula que pide Jonah Jameson. Pero en la aparición de Gata Negra no se trata el tema, lo de Craven no tiene nada que ver con el equilibrio, y bueno, supongo que lo de Norman puede justificarse en que la enfermedad de su hijo le tiene desequilibrado mentalmente, pero no me cuadra, es una tontería. De este modo te queda un machaque exagerado durante la mitad de las misiones que desentona completamente todas las veces en las que no aparece. Y entonces, como en The Batman, lo que te queda son sus personajes. Así que, hablemos de sus personajes. La historia de Harry es realmente trágica. Pilla la misma enfermedad que su madre, y para tratársela le enganchan algo aún peor. Tras recuperar su vida y a sus amigos, descubre que su mejor amigo es Spiderman y se convierte en un héroe junto a él. Pero justo cuando estaba en su zenith, su amigo muere, y debe renunciar a su traje protector para salvarle la vida. Todo para haberse comido por la enfermedad, por el síndrome de abstinencia, y para que encima su amigo se quede el traje y sude de él. La parte en la que se convierte en Venom ya no me convence tanto, porque no tiene ni mucha motivación para todo lo de comerse el planeta Tierra, ni mucho odio acumulado como para que el simbionte se vuelva tan poderoso. Al menos su final está bien, sobreviviendo, pero quedando en coma. Podría haber acabado mucho peor. Aunque me da la sensación de que ese coma solo está ahí para que en el tercer juego a Norman se le vaya la flapa, algo que le resta puntos. Al menos Kraven está mucho más logrado. Es tochísimo. Su misión está clara y sus motivaciones lo están más aún. Y para colmo, acaba ganando, ya que Venom le da justo la muerte de guerrero que busca. De los mejores villanos que he visto en un juegico y en cualquier cosa relacionada con cómics, la verdad. Y de Martin Lee ya he hablado, pero realmente su papel encaja mucho más fuera de los villanos, porque no se comporta como un villano en casi ningún momento del juego. En este juego Miles está en un muy triste segundo plano. Tiene su cierta historia con todo lo de Martin Lee y superar la muerte de su padre, pero la trama principal gira en todo momento en torno a Peter. Incluso su batalla final es con Venom mientras ayuda a Peter. Eso sí, es innegable que el chaval queda excelentemente colocado en lo que a prestigio se refiere. Porque cosas tan tochas como conseguir que Peter se quite el simbionte o que Martin Lee se redima y abandone el camino de la villanía son cosas tochísimas. Y me encanta como no solo el propio Peter, sino que todo el mundo se encarga de decírselo. De decirle que es un Spiderman de puta madre, hasta gata negra. Que al final de la historia quede colocado como el nuevo Spiderman principal es algo enormísimo. Y me encantaría que su nueva historia esté a la altura, antes de que el Duende Verde se adueñe de todo en un hipotético Spiderman 3. Por su parte, Meir Jane tiene bastante con lo que jugar. Su papel como periodista y lo puteada que está teniendo que trabajar para el Bugle es algo muy interesante. Sobre todo considerando el estado del periodismo actualmente y los problemas a los que debe enfrentarse. Y que sea un personaje mucho más proactivo, con la capacidad de luchar y defenderse, hace que en ningún momento quede relegada a la típica damisela en apuros que era en la trilogía de Sam Raimi. El papel de Peter en este juego es rarísimo. Debido a lo dispersa que está su trama, nunca queda clara su posición en todo esto. Al principio está muy apenado por la muerte de May, pero va bien con el tema de ser Spiderman y además está súper contento por el regreso de Harry. Pero cuando a Miles le da el malito con Martin Lee, nada de eso importa y esa misión se centra completamente en Miles, mientras que Peter está súper chill. Y luego, cuando Harry está en modo simbionte, pasamos al rollo Woody Movie de Peter y Harry durante un par de misiones, donde Peter está mucho más tranquilo de lo que debería y todo el tema de la culpa y la responsabilidad parece tomar el asiento del copiloto. Con el simbionte igual pero peor, por algún motivo. Y cuando se pone a hablar sobre cómo el traje le ayuda a ser mejor Spiderman, no lo compro. Porque en ningún momento se pone en duda que sea incapaz de ser buen Spiderman. Literalmente el único momento en el que le vemos fallar es en la montaña rusa, cosa que se habría arreglado teniendo a Miles, a quien podría haber llamado, y cuando Craven le mete un puñalón, que eso sí que lo compro porque es un puñalón. Pero como justo después ya pilla el traje negro, esa posible sensación de no ser suficiente no llega a transmitirse al jugador correctamente porque no hay suficiente tiempo para que ese momento respire. Al menos se salva porque su relación con Harry es preciosa y por ese final donde le pasa la antorcha a Miles. Que sí que consigue su propósito de cuadrar completamente porque le hemos visto puteadísimo y con la necesidad de tomarse un respiro prácticamente desde que el juego empezó. La conclusión del apartado narrativo es que nada de esto termina de convencerme. Mientras que God of War Ragnarok sacrificaba el ritmo a cambio de que sus personajes quedaran bien definidos y que todas las escenas importantes sucedieran, Spiderman 2 lo hace al revés y nos entrega un videojuego que va genial de ritmo. Me pasé medio juego de una sentada, con eso lo digo todo. A cambio de avanzar a trompicones entre tramas y personajes sin terminar de cerrar casi nada de forma suficientemente potente. Es decir, hay momentos potentísimos pero no los suficientes que te hagan tirarte de la silla. Y para colmo el ritmo ni siquiera es sólido siempre porque esas misiones principales que solo están ahí para introducir secundaria son sonrojantes. Y así acaba Marvel's Spiderman 2 y respondiendo a la pregunta del título diría que ni de coña. Es un videojuego muy sólido a todos sus niveles y mejora muchísimo la jugabilidad. Además de que sus dos primeros actos son lo mejor que se ha hecho con el personaje en un videojuego. Pero la bajona del tercer acto sumada a unas decisiones de guión un tanto extrañas en momentos esporádicos acaban llevando a que el impacto quede reducido. Y aún con todo es sin duda el mejor de los tres que han sacado hasta ahora. Gracias a la gran cantidad de momentazos que tiene, a sus personajes y a la gran mejora jugable que presenta y que ya he mencionado. Y también están todas esas cosas que a mí me la sudan como el contenido secundario que debo jugar sí o sí pero que no estoy valorando aquí y que seguro que están de puta madre. Si se lo dan no me voy a enfadar porque todos y cada uno de los juegos nominados podrían ganar perfectamente pero no es el caballo en el que pondría mi dinero. Hasta el momento mi top de los GOTY quedaría como sale en pantalla. Poco más por mi parte. Espero que os haya gustado esta larga y completa disección del apartado narrativo de Marvel's Spiderman 2. Si así ha sido agradecería likes, suscripciones varias y billetes de 500 así como comentarios hablando sobre qué os parece el juego que siempre está guapo debatir. Si queréis ver mi análisis solo de la jugabilidad sin ningún spoiler de ningún tipo tenéis el vídeo o en pantalla o en mi canal. Os espero en próximos vídeos siguiendo con los análisis sobre los videojuegos de los GOTY y un vídeo sobre GTA que publicaré muy pronto. Hasta entonces, pasad buena semana. Gente, que es lo importante.